Es el turno de los pesos pesados, así es gente pasamos de hablar de llantas para vehículos livianos a hablar sobre llantas para vehículos pesados y en este capítulo te vamos a enseñar los diferentes tipos de llantas que existen para esta clase de vehículos, bienvenidos ¿Qué tal gente de las pistas y carreteras? Como ya lo dijimos al inicio del video vamos a tratar el tema sobre llantas para pesados, estos pueden clasificarse por su eje o por su aplicación Empezamos con la clasificación por su eje, esta se puede dividir en tres, empezamos con las direccionales que se encuentran en la parte de la frente de un vehículo pesado como lo sería un camión, como su nombre lo dice estas son las encargadas de direccionar y dar maniobrabilidad Segundo tenemos el eje de tracción que es donde realmente se genera toda la fuerza que el vehículo necesita para movilizarse o detenerse Y por último tenemos al eje de arrastre, este existe cuando un cabezal está unido a una caja de camión o remolque para transportar una carga que puede ser mercadería o hasta en algunos casos vehículos livianos Ahora vamos a clasificarlas por su ruta, las primeras son las llantas para uso urbano que son todos los vehículos o buses de transporte público de una ciudad donde mayormente son distancias cortas y se necesita mucho el uso del frenado Segundo va el de uso regional, que son los vehículos que se trasladan de una provincia a otra que pueden ser buses interprovinciales, camiones o trailers que transportan mercadería entre diferentes ciudades Se diferencian de las de uso urbano por las distancias largas que recorren y porque el uso de la aceleración en estos caminos es más constante Y tercero tenemos a las llantas para construcción Estas son las que se usan en vehículos como volquetes o todo lo que tenga que ver con el aspecto de constructoras Como su uso va a ser en caminos más desafiantes, el taco de la llanta será más agresivo que los anteriores para poder funcionar correctamente en ese tipo de condiciones Ahora cuando hablamos de llantas para pesados, aquí también tenemos una subdivisión por el tipo de carga que realiza que puede ser el segmento people, que es para los vehículos que se dedican a transportar personas que pueden ser los buses urbanos o los buses de uso interprovincial Y está el segmento goods, que es para el transporte de carga o mercadería que igual puede ser para uso urbano o interprovincial Con estos tres parámetros ya podemos identificar qué tipo de llanta necesitamos para nuestro vehículo pesado Por ejemplo, si tengo un vehículo que transporta mercadería de una ciudad a otra y que requiere un neumático en la parte delantera necesitamos una llanta que sea de eje direccional, de uso regional y del segmento goods No hay que olvidar que estas llantas también se dividen por su construcción, que pueden ser radiales o convencionales y de esto ya tenemos un video que te lo dejamos en la parte de arriba Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy, espero este video te ayude para que puedas escoger la llanta correcta Si fue así, no olvides dejarnos tu buen like, comentanos en la parte de abajo si te quedó alguna duda y comparte el video para que más gente sepa cómo escoger la llanta correcta No olvides seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram Yo me despido y nos vemos muy pronto